La MT-07 2021, sin duda Yamaha viene pisando duro para este 2021, renovando muchos de sus modelos, entre esos la MT-07, una naked bastante popular. Esta ha experimentado cambios estéticos bastante notorios y han mejorado algunas partes mecánicas. Y en el día de hoy estaremos viendo ficha técnica, detalles y más de esta moto. ¡Suscríbete al canal! Y si señores, en el día de hoy estaremos hablando un poco sobre la MT-07, una moto bastante importante para la marca Yamaha, una de las naked más vendidas del mercado. Así que en el día de hoy estaremos hablando un poco sobre sus actualizaciones, sobre las nuevas cosas que trae, sobre detalles de esta moto y sobre su precio. Así que si te interesa saber toda esta información, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Así que empecemos con el video del día de hoy. Una de las naked más exitosas del mercado, la MT-07. La familia MT ha venido experimentando algunos cambios últimamente. La MT-07 no podía ser la excepción. En esta encontramos nuevos cambios tanto estéticos como mecánicos. No tantos cambios como la MT-09, de la cual ya hablamos en un video anterior. Que es más, clicándole a la tarjeta de allá arriba vas a poder ver ese video. Pero si cambios que no pasan para nada desapercibidos. El primer cambio que vemos en la nueva Yamaha MT-07 2021 respecto a su modelo anterior, viene en el diseño de la carrocería. Especialmente en la parte delantera, donde encontramos un nuevo faro delantero muy similar al de la recién presentada Yamaha MT-09. Una tecnología Full LED. A ello se le suma ahora nuevos intermitentes con también tecnología LED y dos nuevas tomas de aire laterales muy prominentes. Además de esto, en su ergonomía también ha mejorado. Ahora encontramos en esta una nueva dirección de 15 milímetros más amplio por cada lado, brindándonos una conducción mucho más cómoda. En cuanto a su motor, también ha experimentado algunos cambios debido a la normativa EuroSync. Encontramos un cigüeñal calado de 270 grados, lo que nos confiere un pulso distintivo y una entrega de par más lineal. La diferencia de la MT-09, esta no ha experimentado cambios en su cubicaje. Sigue contando con 689 centímetros cúbicos y produce los mismos 74 caballos de fuerza y 68 Nm. Cuenta con una caja de cambios de 6 velocidades y un método de 4 válvulas. Para lograr cumplir con la normativa, ha experimentado algunos cambios en su escape y se le ha implementado un sistema de inyección totalmente mejorado. En cuanto a su sistema de frenado, esta cuenta ahora con doble disco en la parte de adelante de 298 milímetros con 4 pistones cada uno. Y en la parte de atrás, conserva su disco de 245 milímetros sencillo. Estos vienen acompañados de ABS y la moto ahora cuenta con un peso de 184 kilogramos. Ahora si nos centramos más en su estética, si miramos más a profundidad, esta moto ha cambiado bastante a comparación de su versión anterior. A mí esta versión me parece que es mucho más agresiva, mucho más bonita que su versión anterior, dado que esa farola como que le da un toque mucho más bacano, mucho más chair. Esta está subdividida en tres, un bombillo central y dos más en posición vertical, muy similares al de su hermana mayor. Aunque en este modelo se aventuró por un diseño algo más sobrio y con mayores ángulos. El tanque, por su parte, parece ser mucho más refinado, al desistir del uso de cubiertas plásticas y manejar el diseño únicamente con la propia forma del depósito, contribuyendo a la imagen agresiva que busca transmitir la familia MT. Así que definitivamente esta moto me parece que se ve mucho más agresiva que su versión anterior. Por último podemos ver que esta cuenta con una pantalla LCD, que según se ha dicho es un poco más grande que la de su versión anterior, brindándonos toda la información necesaria de una forma muy fácil. Dice que ahora el diseño esta es mucho más fácil de manejar, brindándonos en su lado izquierdo un control el cual nos permite manejar de forma muy fácil la pantalla LCD para ver toda la información de la moto. El precio de lanzamiento para el mercado estadounidense es de $7,699 dólares. O sea, unos $29 millones de pesos colombianos. Y a ti, ¿qué tal te parece esta moto? Y bueno, bueno, básicamente este vendría siendo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. A mí me gustó mucho esta moto. En verdad me parece que es un diseño mucho más bonito que la versión anterior. La farola de la MT-07 no es que me gustara demasiado la versión anterior. Y esta me parece que se ve brutal. Me parece que le da como un toque mucho más agresivo, mucho más imponente la moto. Me gusta demasiado el concepto que le dio Yamaha a esta moto. Es una moto que sin duda es muy muy atractiva. Y pues nada, comenten allá abajo a ustedes qué les pareció esta moto. Si les gustó más esta versión o si les gustaba mucho más la versión anterior. Así que no olvides dejar tu comentario allá abajo dado que yo lo estaré leyendo y estaré respondiendo a tu comentario. Así que pues no olvides comentar. Así que pues nada, parceros. Básicamente este vendría siendo el video del día de hoy. Así que si eres una persona nueva en el canal, te invito a suscribirte uniendo al botoncito que está allá abajo. Además puedes activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Así que pues nada, parceros. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Recuerden que yo soy Alejandro y esto fue Pasión en Dos Ruedas. Nos vemos en un próximo video, parceritos. Adiós. Adiós.